Hola, aquí estoy con una reina, con mi selva Batur, que estamos aquí en Madagascar, con la defensa de Chirina regalados, así que, nada, a disfrutar y mirad a quien os muestra. Hola que tal, esto es un lujo, un lujazo estar aquí con Michelle y su grupo de piragüistas, os lo recomendamos pero de puro corazón. Salama Madagascar! Hola, greetings from Madagascar, this is Devlin, en Vuelo con Michelle, por favor, con un gran viaje, si hay que cubrir con él. Salam! ¡Mua! Jasi, mira tu! ¡Gracias! ah 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 ¡Gracias!